el doctor fernández se planteó una meta se hizo un propósito y yo debo decir que al día de hoy puede decirse que el propósito ha sido coronado total el doctor fernández convirtió fuerza del pueblo en un partido mayoritario y todo lo que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo es que este partido va creciendo este partido y va creciendo como decía bauta aquí en el programa está comiendo de donde quiere comer le está le está llevando figuras importantes del partido de la liberación dominicana está comiendo ahí como bien admitió bautista roja gómez aquí en este programa esta semana de manera que hay que felicitar al doctor leonel fernández